Feliz jueves, les saluda meteoróloga Lina María Arango con su pronóstico para este fin de semana. Va a terminar mejor, pero va a empezar con un fuerte frente que viene en camino, lo que nos trae la posibilidad de algunos chubascos y tormentas eléctricas el viernes. Fuertes vientos desde el norte, nos traen aire muy frío. Estaremos en el rango de los 30 grados por las mañanas el sábado y también el domingo, pero por lo menos esa masa de aire también es muy seco, o sea que vamos a estar soleado a un fresco ya por las tardes el sábado y el domingo. Se ha emitido una advertencia por viento que empieza a las 11 de la mañana, el viernes hasta mediodía, el sábado, donde podemos ver vientos sostenidos entre 20 a 30 millas por hora con ráfagas de viento hasta 40 millas por hora. Y como resultado, es posible que podemos ver algunas ramas de árboles caídos o cortes de energía, aunque no pienso que va a ser un gran problema. Pero de todas maneras, si tienen objetos sueltos afuera, tráenlos adentro o asegúralos bien, porque si no, ¿quién sabrá dónde encontrarás su caneca de basura? Bueno, el viernes quizás no el mejor día para ir al rodeo, porque como va a estar lloviendo y vientozo, con temperaturas descendiendo durante el día, pues sí van a estar adentro para los eventos listos, y si no, prepárense para las condiciones y abríganse muy bien. El viernes y el sábado, por las noches, temperaturas actuales estarán en el rango de los 30 grados, con valores de sensación térmica mucho más bajas, específicamente el viernes entrando al sábado, que va a estar un poquito más vientos. Durante el día, máximas en el rango de los 50 a 60 grados, con bastante sol, y no se les olvide cambiar los relojes, que aunque muchos ya lo hacen solos, el cambio de hora ocurre a las 2 de la madrugada el domingo, así que sí, perdemos una hora de dormir, pero ganamos una hora de luz de día. En el modelo podemos ver que chubascos leves y pasajeros empiezan tipo 2 o 3 de la mañana, y son posibles durante el día. También tenemos la posibilidad de que vemos algunas tormentas eléctricas aisladas, aún no severas, con esos vientos cambiando dirección desde el norte, en los condados hacia el norte, tipo 9 de la mañana, ya podemos ver el cambio de dirección con estas líneas azules, en el área metropolitano de Houston, a las 2 o 3 de la tarde, y ya saliendo a la costa como a las 5 o 6 de la tarde, así que vamos a ver disminuyendo posibilidades de lluvia ya por la tarde, y decreciente nubosidad durante la noche también, entrando a el sábado. Así que por la mayoría, las condiciones, este fin de semana va a ser una belleza, aunque estaremos un poco frío, el lunes otro frente a un débil va a pasar por la región, así que posibilidades de lluvia vuelven al pronóstico, pero la masa de aire que sigue no va a ser frío, porque al contrario, con el frente del viernes, este viene desde el Pacífico y no de Canadá. Gracias por su sintonía y nos veremos de nuevo el domingo.